La evolución ha llegado a tus oídos, la pueden ver tus ojos. El concepto de opinión más optimista y convencional, auténtico y único. Todo esto está al aire, con Tairral y Pedro Yacure. La parranda fina, la parranda fina, es Pedregalera. Hola, hola. Hola, hola Venezuela. Saludos para quienes nos sintonizan a esta hora de la mañana. Allí estamos escuchando al fondo al grupo Cabulla, el barco de Margarita. La parranda predaguera, aguinaldo. A ver, ajá, Pedregalera. Ah, Pedregalera. Pedregalera es. Pensé que era mía, pero es sabrosita. Saludos de verdad a toda la gente que nos ha enviado esos temas que son maravillosos. A través de alairebtv.com. Vamos a saludar a las emisoras conectadas con nosotros el día de hoy. Portuguesa, Guanarito Televisión. En Punto Fijo saludamos a la gente de Mundial 93.7 FM. En el estado Sucre, Carucuey 90.9. En el estado Tachira se conectan a través de Montaña TV y Sureña 91.9. En el estado Vargas, Huataca 88.7. Izquierda 99.1. Te dejo la que sigue. En los Valles Mirandinos, fiesta 96.5. La perla del Tui, Tui, Tui. Y yo me voy a Yaracuy y saludo a Nirgüeña 88.3 FM. En el estado Zulia, Acción 100.1, Alégrate 95.9, Sensacionalísima 105.3, Independencia 93.3, Turística 96.9 y Sur TV. 8 y 14 minutos de la mañana. Un momento con... Hoy vamos a hablar de la Feria del Libro, que arranca este día. Serán 11 días que se estará presentando, como nos tiene acostumbrado esta Feria del Libro, pero que cada año siempre trae una novedad, cada año supera las expectativas, cada año aumenta el número de visitantes. Pero nuestra invitada nos va a dar los detalles, esos preparativos. Lo que ustedes a lo mejor no ven luego de que ven todo listo para iniciar. Cristian Valles, quien es presidenta del Centro Nacional del Libro, nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy buenas. Hola, hola. Buen día a todas y todos. Bueno, estamos muy emocionados y a la expectativa de lo que va a ser la reacción y el comportamiento, digamos, del pueblo de Venezuela frente a su feria favorita, a su fiesta favorita, que es la Feria del Libro. En este año, ¿qué novedades nos trae la Feria Internacional del Libro? Bueno, este año tenemos varias novedades. Una de ellas, por supuesto, la Filbén Digital, el Salón del Libro Digital, el ingresar definitivamente al universo de la tecnología en materia de producción editorial. Entendemos que son espacios complementarios. Nosotros estamos más bien en mora con esa prestación del servicio de descargas digitales en la feria, porque hace años ya que el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y otras instituciones han venido ofreciendo descargas gratuitas de libros. La idea es que haya un espacio interactivo. Estamos patrocinados allí por dos empresas privadas, no sé si lo puedo decir, Huawei ZTE, empresas chinas que creen en Venezuela, que están acompañando a nuestro desarrollo tecnológico, y también hemos contado con el patrocinio de otras instituciones del sector público, como el Banco del Alba, Bandes, el Fondo Cultural del Alba, y bueno, instituciones del propio Ministerio, que son sede de la feria. Es un sector específico el que va a esta feria del libro digital, porque a lo mejor vemos que hay quienes disfrutan más leer un libro directamente que a lo mejor a través digital o revisarlo a través de tablet, del teléfono, pero también vemos cómo hay un sector juvenil al que le atrae más quizás visualizarlo desde el ámbito digital. En realidad, el que se acerca al libro digital es que es lector en general, pero además recordemos que esa es como la novedad de la feria, pero no es la totalidad de la feria. Nosotros tenemos 177 stands, tenemos más de 140 expositores nacionales e internacionales. Este año la apuesta es por lo digital, porque es una realidad en Venezuela. Lo hemos dicho en otras ocasiones, el año pasado las estadísticas que manejamos por la agencia del ISBN, la agencia nacional, nos indica que hubo 1.211 títulos producidos en digital. Por lo tanto, si el 46% de los registros en Venezuela el año pasado fue digital, la feria del libro como expresión del universo editorial venezolano y de lo que hace a los sujetos de la cadena del libro debe mostrar esa realidad. Los compañeros de la Fundación Biblioteca Ayacucho, junto con las empresas que ya mencioné, se han encargado de coordinar la instalación de este salón que va a estar habilitado en el platillo protocolar del Teatro Teresa Carreño. La feria este año está en el Teresa Carreño y en la Universidad de las Artes, no en la Plaza de los Museos, queremos advertir porque inicialmente habíamos previsto, pero está igual, va a estar muy sabrosa, va a estar muy bonita, tenemos mucha esperanza de que una vez más la film se consolide como lo que es un territorio de encuentro, de ideas, de paz y de debate tan necesario en nuestro país. En esta oportunidad, ¿cuántos autores nacionales como extranjeros participan? Mira, tenemos editoriales, escritores internacionales 19, de varios países del mundo, por supuesto encabezados por la delegación francesa, que es el país invitado, Francia es el país invitado de honor este año, y tenemos, bueno, escritores nacionales muchísimos, no los contamos porque son todos, sin esa sustancia tan extraordinaria que le dan nuestros intelectuales, y nuestros creadores en general, porque no son solo escritores y escritoras. Acuérdense que en la feria van de simistas, hay obras de teatro, hay presentaciones de danza, y están los estudiantes de la UNEARTE también muy involucrados con performance, y con otros tipos de manifestaciones que ya trascienden cualquier clasificación canónica de las artes. Abarca varias temáticas. Ahora, el lema de este año es leer lo que somos. ¿Qué somos? Somos de todo, somos maravillosos. Somos Miranda. O sea, cuando hablamos de leer lo que somos es porque hemos estado también por, digamos, por ubicarnos en el contexto político, en el contexto histórico que estamos viviendo, se nos ha, el ministro Ñañez ha hecho mucho énfasis en lo afirmativo venezolano, igual que el presidente Maduro, ¿no? Y estamos un poco leyendo la realidad, cómo nos insertamos en el mundo, cómo desde la venezolanidad y de las múltiples formas de ser, nos constituimos y nos construimos como nación. Leer lo que somos es ser como Miranda, es internacionalismo, es generosidad, es comprensión de la patria grande y es sobre todo amor por el libro. Miranda fue un bibliófilo impresionante y acucioso, fue un lector número uno y creo que nos corresponde emularlo. Por acá nos están preguntando a través de las redes sociales. Hola, buenos días. ¿Cuándo viene el Filbén a Nueva Esparta? A la primera semana de diciembre, el primer fin de semana de diciembre, con Nueva Esparta y Cogedas estamos cerrando la Filbén regional este año. Fíjese, nos corresponde hacer una pausa. Nuestra invitada es Cristina Valles, es presidenta del Centro Nacional del Libro, estamos hablando acerca de esta Feria Internacional del Libro que inicia el día de hoy, que estará durante 11 días y que tiene muchísimas novedades. Acá hacemos el corte, nuestros invitados son locutores invitados también, y usted debe anunciar el tema que viene a continuación. Ah, ya se la voy a dar, mire, acá lo tiene, intérprete y tema, este que está acá. Debo ponerme los ojitos. Ah, no, 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 colóquese lo que quede precioso igual. Intérprete, Reni, tema, ay amor. Mande al corte. Al corte vamos en el aire, y volvemos al aire. Ajá, ya venimos. Continúa al aire. Contenido interesante. Ideas que proponen. Concepto fresco. Actitud diferente. Esto está al aire. En todo tiempo cuando a la calle sales mi reina, tu pueblo amado se ha confundido en un solo amor. Amor inmenso, glorioso, excelso, sublime y tierno. 8 y 26 minutos de la mañana. Y en la recta final con nuestra invitada Cristian Valle, presidente del Centro Nacional del Libro. Se inicia esta Feria Internacional del Libro que nadie puede perderse porque solo nos ha dado algunos datitos. Si usted quiere ver más de esta feria, tiene que ir a visitarla. Y yo no sé si la voy a comprometer con esta pregunta, pero alguien que organiza la Feria Internacional del Libro, ¿qué nos recomendaría? ¿Qué editorial nos recomendaría? ¿Qué ha llamado la atención de todo lo que ha visto? Que usted dice, mire, el que vaya no puede dejar de ir a este stand. Bueno, es que sería muy desigual porque nosotros también tenemos libros que el stand del Ministerio ha hecho un esfuerzo muy grande. Tenemos gente aliada, digamos, del libro, editoriales como privadas y alternativas, como Trincheras, como Galak, que siempre tienen autores muy buenos. Bueno, está la gente nueva, que está con editoriales nuevas, como la del ministro Villega, van a decir que estoy, como dicen, oficialista. Nosotros mismos que están haciendo, brújula librera que también está arrancando, están naciendo editoriales alternativas, pequeñas. Están las grandes, por supuesto, las transnacionales del libro, que también tienen un espacio en la Feria. Y nosotros en el Ministerio tenemos una producción bonita, importante, Fundarte tiene un fondo editorial muy importante también. Pero sería de verdad muy desigual mencionar alguno. Yo creo que las ediciones que están, las novedades que tiene la Biblioteca Ayacucho, el de Roque Dalton, por ejemplo, es importante. Monte Ávila está editando muchísimo, tiene además libros de los autores franceses que se están presentando en la Feria. El propio Stand de Francia tiene novedades editoriales importantes. Y nosotros en el Senal también tenemos nuestros libros, la colección nuestra infantil de poesía venezolana para niñas y niños. Tenemos dos novedades, Luis Alberto Crespo para niñas y niños y Luisa del Valle Silva para niños y niños. Y un libro que fue ganador del concurso del año del Joropo, que es del escritor Luis Laya, que se llama La Semilla del Catire. Un libro interesante, bonito para los niños. En cuanto a los costos, ¿usted cree que los lectores pueden allí multiplicar su dinero adquiriendo buenos productos? Sí, por supuesto. Hay libros, los libros son caros en casi todas partes del mundo. En Venezuela tenemos libros hipersubsidiados, igual que la Feria es un espacio hipersubsidiado. Si son subsidios, que superan el 80%. Y tenemos libros que van desde 400 bolívares hasta libros, bueno, de miles de bolívares. Es decir, hay para todos. Recuerden que también nosotros tenemos el sistema bonolibro, que es parte del salario social. El propio ministerio lo da a sus trabajadores, pero no solamente nosotros, sino muchos entes públicos, casi todos, le compran, digamos, adquieren para sus trabajadores un bono para que compren libros en la Feria. Entonces, eso también le garantiza un volumen de ventas importante. La Feria es un espacio de democratización del libro, pero también es un espacio de movilización de la economía cultural. Es decir, la industria editorial, las artes gráficas y las editoriales, de alguna manera designan su temporada alrededor de la Feria o marcan su temporada editorial alrededor de la Feria y por eso hay muchas novedades que se presentan en la Feria y en este caso son los regalos de Navidad ideales. Hacemos propaganda también. Perfecto. El perfecto regalo de Navidad lo puede encontrar en la Feria del Libro. Eso está perfecto. ¿Sabes que por acá nos están escribiendo del Estado de Monagas y nos preguntan cuáles son los temas más comunes en la sección digital? No, en general hay descargas de libros digitales. Descargas. Descargas de libros digitales y por supuesto va a haber debate sobre el tema de lo electrónico. Eso es un debate que ya nació con el libro y se perpetúa en el tiempo, cómo se complementan los dos soportes, el soporte papel y el soporte pixel. Entonces, bueno, ahí hay que ver las distintas conferencias y sesiones también de descarga. Vamos a tener la gente de Biblioteca Ayacucho, repito, que coordinó el salón. También hay una programación, coordinó una programación en que los niños van a ir con sus canaimitas a descargar libros y todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno bolivariano y la revolución por dotarnos de herramientas tecnológicas a nuestros estudiantes, tanto las computadoras canaimas como las tabletas, van a ir acompañadas ahora con una fortaleza en los contenidos digitales y se pueden descargar en la Feria. El horario, es decir, ¿hoy es la instalación? ¿A partir de qué hora? ¿Cuál es el horario abierto? A las seis, hoy es un día estrictamente protocolar. La feria en Expoventa dura diez días. Hoy es la inauguración en la Sala José Félix Rivas, hubo un cambio, Sala José Félix Rivas a las seis de la tarde. Vamos a entregar el premio nacional del libro el día de hoy a los ganadores y que se denunciaron ya hace unas semanas, encabezados por el que ganó el mejor libro 2014-2015, que es el Cascanueces, editado por el Teresa Carreño. Y vamos a clausurar con la entrega del premio libertador al pensamiento crítico. ¿Usted siempre fue amante a la lectura? Siempre. ¿Desde a qué edad leyó su primer libro? A la edad me leyeron mi primer libro probablemente al año, pero que yo recuerdo ya haber leído a partir de los tres años, ya yo leía. ¿Ya un niño a partir de los tres años es ideal para que...? Yo fui un poco... sí, es que... Precoz. Es que no, no, es que, es que, digamos, soy de otra generación, ¿no? Sí. Pero, pero a mí me leyeron desde siempre y aprendía, uno, no es que lea, pero uno revisa ya sus libros, las imágenes, acuérdense que esos primeros libros son... Visuales. Son más visuales, ¿no? Este, pero yo, yo tengo recuerdos míos leyendo desde muy temprano, muy chiquitica. Antes de despedir, yo quiero que nuestra invitada nos lea una, un... Una mano inocente. Sí, ¿tú vas a hacer la mano inocente? Sí. Estos son mensajes que deja la audiencia y no todos los podemos leer, entonces estos quedan allí y usted nos va a leer uno. Dice así, Daís, dice mi papá que si quieren comer a Yacas, todos deben venir a Huarico a hacer un programa. Todos, no importa cuándo sean, cuantos sean, soy Jaquelín. Ay, qué mal, incluya a la invitada. Incluya a la invitada, nos tenemos que despedir. Gracias por acompañarnos esta mañana, todo el éxito del mundo en la Feria Internacional del Libro. Nosotros seguro que vamos a estar por allá también, Pedro. Sí, siempre están. Debo buscar por ahí unos libros de derechos. Y de Miranda, a leer a Miranda. Y de Miranda, que estará. Todos los libros de Miranda, sí, señor, ahí están. Nos despedimos, usted va a dar el nombre del intérprete de este tema que vamos a... Y va a despedir el programa también hasta mañana, a las siete y media. Mañana a las siete y media, Daire y Pedro estarán acá en BTV al aire. Y nos despedimos con Voces Rizueñas de Carayaca, nada más y nada menos La Parranda y La Navidad en BTV. ¡Buenos días, Venezuela! Este es el Villafuena. Muy bien.